Una de las decisiones más difíciles en la vida de un adulto es la de divorciarse o separarse de su pareja. Es una decisión que produce dolor en los miembros de la familia, pero además sentimientos de rabia, discusiones, peleas, llanto. Una separación es un cambio de vida, de rutinas, de casa. Uno de los papás se va a vivir a otro lado y esa decisión deja muy triste al otro. Para el niño además es un evento inesperado, injusto y de inmediato en la mente de un niño surge una pregunta. ¿Quién tuvo la culpa? Cuando existe un proceso de separación dentro del sistema familiar se vive un duelo muy intenso. Hay sentimientos de desconcierto, de rabia, de dolor profundo y cada uno de los miembros del sistema familiar lo vive de una manera y de una forma diferente. El proceso de una separación es algo difícil si se haya hecho de común acuerdo, pues por todo lo que implica el pasado, la relación, lo que hubo. Separarse nunca va a ser un proceso fácil. Para mí fue un proceso traumático, pues por todo lo que implica, la parte económica, la parte emocional, los hijos. Los psicólogos siempre hemos pensado que es mejor llevar una separación bien llevada a llevar un matrimonio mal llevado. Muchas veces resulta como menos dañino para los niños crecer con unos padres separados que crecer en un ambiente donde exista violencia, irrespeto, maltrato. Pienso que cuando ya se han perdido ciertas cosas como la confianza o el respeto, lo mejor es parar. Alexander luchó mucho por esto, porque digamos yo no me fuera, pero pues digamos la decisión ya estaba tomada. Entonces, sana o no, no sé, creo que fue lo más conveniente. Lo importante es hacer como un pacto y todo va relacionado con el bienestar de los niños. Un pacto donde pueda existir o donde siempre predomine lo que es el respeto, lo que predomine la no humillación, que predomine siempre el bienestar de los hijos antes que los intereses personales que cada uno de los miembros de la pareja pueda tener. Siendo maduros, entendiendo la situación y sabiendo que la única persona beneficiada o perjudicada de nuestra relación iba a ser, o sería la niña, pues decidimos irnos por el camino de una buena relación. La mejor manera de afrontarlo es darse en un tiempo, sin digamos, sin estar echándose bullas ni estar ventilando cosas muy íntimas de la relación, porque eso tarde o temprano se va a notar. Es mejor dejar enfriar un poco el asunto y pues ya digamos el diálogo entre los dos tiene que venir por X o Y razón de los hijos. Claro, hubo ese conflicto de cómo se lo vamos a decir, quién le va a contar la verdad, cómo se lo vamos a explicar, pero la mejor manera de explicarle a los niños que los papás se pueden separar y que las relaciones se terminan es dejando que ellos conozcan a su papá y conozcan a su mamá y ellos mismos tengan la oportunidad de evaluar, ah, pero es que mi mamá es así, mi papá es así, con razón no se entendieron y al margen de eso poderles explicar de alguna manera, mira mi amor, a veces el amor se acaba, estas cosas pasan, pero pues no se dieron las cosas, entonces ella de alguna manera sí lo tiene que asimilar. El manejo adecuado que se le puede brindar a los niños que viven un proceso de separación es importante que exista un acuerdo mutuo entre los padres, con el fin de poder garantizarles sus derechos en cuanto a educación, salud y recreación. Es importante que se vincule dentro de la misma terapia, se haga una terapia familiar donde se vincule a cada uno de los miembros de la familia, donde puedan participar los niños y puedan ellos asimilar el proceso y la nueva vida a la que se van a enfrentar. Es difícil pensar en otros cuando tienes el corazón roto, es casi imposible mantener la calma cuando sientes que alguien acabó con tu vida, seguir andando cuando sientes que te quitaron el piso. Pero eso es precisamente lo que necesitan los hijos de un padre y una madre divorciados, que les devuelvan la seguridad y la confianza en la vida que un momento difícil les arrebató. Sin prisa pero sin pausa, la rutina diaria lo convence de que no todo se acabó. Si además el padre que vive por fuera se esfuerza por cumplir a tiempo con sus visitas, en llamar a sus hijos y visitarlos, respetando los acuerdos que hizo con su expareja, nuestro hijo o hija aprenderá que las dificultades de la vida se pueden superar, que los problemas y crisis son parte de nuestra historia.